primero que por su conducto fuera tan generosa de de emitir una felicitación a la maestra Gabriela Paredes Orozco déjeme decirle que es la coordinadora de vinculación con nosotros del seguro social y cada vez que hemos tenido la gestión de un paciente a veces han sobrevivido a veces han fallecido pero lo que no ha dejado de hacer la maestra Gabriela es estar al pendiente de cada uno de nuestras gestiones de sus pacientes nos informa muy bien la verdad es que ha sido un placer tener una funcionaria eficaz de mi parte por lo menos a nombre de todos aquellos que ha ayudado de todos aquellos que ha servido insisto pues no está en manos de ella si alguien sobrevive o no está en manos de Dios y de que se reciba atención pero por mi parte sábados domingos noches tardes está está siempre al pendiente una felicitación a la diputada a la a la coordinadora maestra Gabriela Paredes Orozco gracias a llegar al propio director Jal del IMSS sería muy bueno este claro que sí mente en un acuerdo corto si no realmente reconozcamos porque mire tenemos enlaces de otras comisiones y créame que no es igual vamos a ir a la reza de la